Creemos en la grandeza de nuestra gente y de sus negocios Creemos esa grandeza que nace de las personas que tienen grandes propósitos Creemos en la grandeza de nuestra gente y en sus negocios Creemos en la grandeza de nuestra gente y en su fuerza, y en su fuerza emprendedora Creemos en la grandeza de nuestra gente y en sus negocios